¡Vamos con las noticias! ¡Vamos, vamos con las noticias! ¡Tengo que terminar mi... Dale, Steven! Bueno, en primera, señores, escuchen esto. Una ilusión óptica. La estrategia de Tailandia para hacer que los conductores se detengan en los paseos de peatones. Dice, Tailandia pone en marcha una solución creativa para reducir la cantidad de accidentes en los que se ven involucrados los peatones pintando pasos de peatones flotantes para obligar a los conductores a mirar dos veces y detenerse. Gracias a la perspectiva y a la ilusión óptica, cualquier conductor que se acerque al cruce tendrá la sensación de que este está suspendido a unos centímetros de asfalto. ¡Daremos las fotos! Me encantaría que la gente los viera. Dice, Los artífices de este proyecto son un grupo de estudiantes y voluntarios que, financiados con fondos del Banco de Aborros del Gobierno de Tailandia, pretenden hacer que las carreteras sean más seguras para los peatones. Es increíble porque la gente que va caminando tiene la sensación de que se va a caer pasando por el cruce de los peatones. Pero está chulo. ¿Dónde fue eso? En Tailandia. En Tailandia. Está muy chulo. Hay que ir a Tailandia a verlo. Está muy chulo. El fin de semana podemos ir a Tailandia a verlo. Tú y yo que viajamos tanto. Sí. Claro. ¿Qué hace Zuldo? No, ella está trabajando. Ella trabaja. Yo podía ir a Tailandia. Ella trabaja. Yo podía ir a Tailandia. O sea, por supuesto. Pero eso tiene que ser bien chula esa. Bien chula. Bueno, vamos. ¿Qué energía, Ulda? Mira, de verdad que yo, ustedes me tienen humillada. Yo me siento muy mal. Yo me siento muy mal. Muy depresiva. Depresiva. Por Hugo y por Steven. No, Ulda. ¿Por qué? Sí, porque sí. Pero lo que me quita la depresión con ustedes, mi amor, es esta noticia maravillosa que me encantó. Dice que la basura convertida en animales para recordarnos el peligro de la contaminación en el medio ambiente. Miren esas imágenes. Qué chula. Eso es en Madrid. El artista portugués Arthur Bordalo es el artífice del proyecto Big Strand Animal, una serie de obras de arte callejera hecha con basura que tienen como principal objetivo llamar la atención sobre uno de los problemas del mundo, la contaminación por residuos. Dios, miren todo eso hecho por basura. A mí me encantó. Y de una vez desde que vi la noticia, me trasladé a Santiago, donde el alcalde Abel Martínez tomó una de las calles que tenían más basura, súper basura, que era un barrio muy pobre, que la gente lo tenía como lo más peligroso. Y entonces lo que tomó fue que lo pintó. Ustedes han visto las pinturas bellísimas de Santiago que están en las paredes. Y cuando yo fui y visité, le dieron la oportunidad al ayuntamiento de que ellos le ponen sus zafacones muy bonitos para que ellos no tiren nada en el frente. Entonces, ¿qué pasa? Que le permitió a cada casa tener su frente limpio, lo primero. Entonces le pintó el frente con pinturas de famosos, pero también le permitió... Exacto. Ahora le permitió a cada casa que el que hace dulce lo puede vender en el frente, el que tiene un colmado vende sus cosas ahí. Entonces los turistas cuando van a Santiago ven la obra de arte con lo que antes la gente decía, yo por ahí no voy porque son un barrio horrible, por ahí matan porque son muy sucios. Sin embargo, la suciedad la transformaron en algo turístico. Y eso me recordó totalmente esa obra de arte tan, tan, tan chula. Así que aplauso porque las cosas buenas hay que aplaudir. Eso es en Madrid y ojalá. Y lo que estoy diciendo fue en Santiago. Y sé que muchos ayuntamientos van a hacer en este año, esperemos en Dios, van a hacer algo de reciclaje. Porque acuérdate que tomamos, tú traíte una noticia. Del reciclaje, claro. No, de la ballena, ¿te acuerdas? De la que cuando la abrieron tenía muchísimo residuo. Sí, pobrecita. Pobrecita. Entonces, algo va a pasar en este año que ojalá que no... Me recuerdas a la Chante en este momento. Es que deberíamos... No, lo que pasa es que se debería realmente tener cuidado con el medio ambiente. Sí. Porque no solamente por nosotros. Nosotros ya estamos, por ejemplo, yo, que ya estamos en una etapa avanzada de edad. Se supone que uno le tiene que dejar a sus nietos un mundo mejor, no un mundo peor. Entonces hay que tener cuidado. Todo lo que se va al mar, las bolsas, los globos. Hay un montón de globos. Los globos vuelan y por las corrientes llegan al mar. Cuando llegan al mar, se explotan, caen al agua. El agua, la sal, los blanquea y parecen que fueran amebas y entonces los peces se lo comen. Por eso se lo comen. Porque es blanco, vibran y entonces los peces atacan. Los comen y después mueren porque mueren en plasticado. Sí, qué lástima. Y cuando uno lo come también. Eso que digo de las obras de arte, tengo la mano de Bula aquí agarrada porque siento que hemos atacado mucho a Bula hoy y le estoy dando todo mi amor, mi cariño y mi buena vibra a Bula en este momento para que se recupere energía y vitalidad. Qué mentiroso. Eso de las obras de arte me recuerda a lo que pasó en Miami con la obra de la banana que costó 120 mil dólares. Y hace dos días llegó un tipo y se la comió la banana. Sí, yo vi la noticia. Sí, se comió la banana. ¿Se comió? ¿Cuánto fue que se comió? 120 mil dólares. Oye, ese tipo. Creo que fue la mitad de la banana se comió. ¿En serio? Sí, como 60 mil dólares. 60 mil dólares. Ahora mismo no puede ir al baño. O sea, no puede porque el tipo se comió 60 mil dólares. ¿Cómo vas a perder 60 mil dólares tirados por en la poceta? No, jamás en la vida. Es más, yo le pongo un tapón. Claro. No, 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 no. Y ando con 60 mil dólares encima. Papi, mira cómo estoy. Y comprueba, y comprueba porque las noticias están y están los recibos y está todo, mi amor. O sea, que ahí adentro hay 60 mil dólares. Venga a pedir un préstamo, tengo 60 mil dólares. Te imaginas. Ay, Dios. Y tiene la imagen ahí. Eso me recuerda. Te la comió. Te la comió. Eso me recuerda al de Frank que dice, ¿tú crees que yo defecto dinero? Pues sí. Sí, 60 mil dólares. Bueno, vamos con la otra noticia. Dice, un grupo de personas pidió hoy que se quitara el cuadro de Zapata del Palacio de Bellas Artes. Ay, Dios. Esto sucedió. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa? En México. Mira, cómo pintaron a Zapata. Arriba de un caballo que le sacaron la parte de abajo porque el caballo tiene sus encantos. Pero pusieron a Zapata vestido con tacos en forma de mujer. Entonces la gente se armó un lío. Ay, no. Es que, ay, Dios mío, la gente terrible. Ahora. Ay, no. ¿Qué pasó? Me da risa porque en la foto original está. Pero que le suban la foto un chico. No, no. No se puede subir. Pero que ustedes se atreven, mi amor. Ustedes se atreven. Soy una persona así, a pesar de que no me parezca. Ahora tú eres un hombre mayor y tú ahora sí quieres. ¿Soy o nosotros sois? No, en serio. El caballo tiene cinco piernas. Cinco patas. Literal. Literalmente cinco patas. Bueno. Entonces lo hicieron eso. Eso es lo de menos. Pero ponen a Zapata, que es un héroe de la revolución mexicana. Lo ponen de esa manera y se empieza a armar un lío. Se agarran a golpes en el museo. Obrador, que es el presidente, dijo que él no puede prohibir. No se trata de prohibir. Pero entonces, ¿quién fue que la puso? No, la pusieron a alguien del gobierno. Estaban haciendo un homenaje y pusieron la obra en Besasarte. Esa misma. Esa misma. Esa misma. Mira, yo lo entiendo. Esa es igual que tomen aquí a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y que lo pongan en algo ridículo. En bikini compacto. O sea, algo ridículo. ¿Pero por qué los latinos somos así? Porque tú te vas a Norteamérica y tú ves que en los cómics, en las caricaturas, en las comiquitas, los muñequitos, ellos ridiculizan todo lo que hacen. Ahora, eso es en parte libertad de expresión. Sí, bueno. Es como un chiste. Una cosa es comiquita. Mira, el producto parece que tiene la mitad del caballo para abajo. Entonces, pasa lo siguiente. Llega hasta acá. No se trata de hacer una comiquita porque ahí está la isla de los famosos donde estaban todos los presidentes y, bueno, a mí no me molesta que me imiten o no me moleste. Bueno, nadie me va a imitar porque no soy nadie, pero bueno. Pero el problema es, a ver, es el mal gusto. Arte es arte, pero hay una cuestión de mal gusto. Porque si tú pones a una persona que es como Zapata, un ídolo, un héroe de la revolución, bueno, si lo pones de esta manera, también tienes que pensar en los familiares. Es como si mañana tú te pintan y te ponen con pelos largos, en tacones, dando vuelta. No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Mira, a cualquier persona que haya hecho algo o que no lo haya hecho tampoco. O sea, es una falta de respeto. Y más si es un héroe nacional. Si yo me pongo en los zapatos, si ha sido Juan Pablo Duarte, Sancho Mella, o sea, o una de las personas que pelearon aquí el 14 de junio. O el obispo, el cura, el cura de la... No, es, mira, a mí háblame... No, de los curas, ¿no? No, 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 eso no, porque... Y pues sale con tacones y no importa, porque es cura. No, 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 porque ellos no son héroes. Ellos están haciendo, ellos están haciendo algo. Pero, hay héroes. No, pero... ¿Hace quién? ¿Cuál? ¿Cuál? Eh... Uh, hay. No, no, tú me hablas a mí, gente que han peleado por nosotros, que han hecho algo para que nuestro pueblo sea independiente y libre. Eh, hay, eh. Pero, hay, ¿cuál es sacerdote? Hay. Había uno, en Argentina creo que había uno. En Argentina hay de todos. Ahora yo voy a buscar y hay un héroe. No, y en mismo México, en México está... Siempre, los curas están en todas partes. Sí, pero que estamos hablando... Siempre aparecen. No, es serio. Hace dos mil años que están, aparecen por momentos, están así, se dividen. Bien, fíjate, pero mira qué insólito y qué interesante que es lo que es la institución. Ahora hablando en serio como institución. Ellos tienen un problema con un presidente y tú vas a ver que hay una mitad de sacerdotes que están metidos con un presidente, aunque sea como con Maduro. Hay una parte que están con ellos y hay otra parte que no están. Eso es una forma de subsistencia bastante interesante como institución. Porque nunca se terminan de comprometer. Mira el Papa Francisco que no ha dicho absolutamente nada de Venezuela. Ah, yo no estoy a favor del Papa Francisco porque el Papa Francisco la verdad me parece un poquito comunista. Es que defienden sus intereses. Es que defienden sus intereses. Nosotros no estamos ahí, nosotros no sabemos qué tipo de intereses son, pero se supone que tienen... Y el comunismo dependiendo como sea, tampoco... Por eso yo te digo a ti, que saquen una caricatura de un padre, de un sacerdote, hay que respetar porque son una persona que el Señor eligió, ¿verdad? Para que esté con nosotros, pero no es igual que un padre de la patria. Que alguien que tú sabes que tiene historia, que peleó, que luchó para que nuestro país sea libre e independiente. Hula, hablando de historias... Entonces...